Muchas veces nos hacemos de la vista gorda Muchas veces no queremos voltear y ver lo que está pasando allá afuera Pero desde aquí yo quiero decirle a todos ustedes Oye, coloso gobierno, tú bien sabes que nada es eterno Y te reclama la verdad, este cuaderno de esta historia Perseguiste si mataste a quien te dio la independencia La victoria, hoy ya no se había gloria y la verdad no la puedes ocultar No puedes seguir haciendo daño, engaño ni mentiras Mientras tú allá arriba, mi pueblo más pobre cada día Con tu falsa hipocresía, con libertad de expresión Si algo no te parece, no falta la represión, extorsión Y callar mi boca quieres, pero recuerda El que a hierro mata, a hierro muere Cuanta gente está inconforme, porque quieres que se conforme Pagando impuestos como hace, ya más de 200 años Y mañana nos cobrarán por cada paso que nosotros damos La seguridad de tu país no te preocupa Te vas de viaje para no cargar con la culpa Oye, que no te pido ninguna disculpa Solo pon atención que el país se nos derrumba La seguridad de tu país no te preocupa Te vas de viaje para no cargar con la culpa Oye, que no te pido ninguna disculpa Solo pon atención que el país se nos derrumba Y hoy por todo lo que hemos luchado lo han tirado a la basura Independencia y democracia, su gobierno, dictadura De mentiras, su estructura, que forjaron con la mierda que nos dieron Como la basura Y creen que me la trago con el secuestro del avión Si todos bien sabemos que lo hicieron para llamar la atención Como aquel día que se robaron la elección O aquella vez que vendieron nuestra nación Así es Ni crean que yo me la trago con todas esas mentiras que andan inventando Si al día siguiente uno despierta Y resulta que ya está pagando un nuevo impuesto Hay que abrir los ojos Hay que hacer un cambio Hay que empezar por la casa La seguridad de tu país no te preocupa Te vas de viaje para no cargar con la culpa Oye, que no te pido ninguna disculpa Solo pon atención que el país se nos derrumba La seguridad de tu país no te preocupa Te vas de viaje para no cargar con la culpa Oye, que no te pido ninguna disculpa Solo pon atención que el país se nos derrumba